¿Por qué cualquier acuerdo de la calle en la Argentina es un tema tan sensible? A ver, me parece que es una dinámica que empezó en un momento muy particular de la Argentina, allá por el año 2001, 2002, en la cual hasta era entendible, era entendible, un país que estaba a punto de la extinción, diríamos como república, con grandes conflictos sociales, con una desocupación que orillaba los 25-26%, una indigencia alarmante, ahí aparecen las organizaciones sociales, que en realidad cumplieron un rol importante, por eso es una lástima que haya dirigentes políticos que desnaturalicen el rol que cumplieron las organizaciones sociales, y hoy sigan en una modalidad de protesta que en realidad es repudiada por el conjunto de la sociedad, porque no, está mal, en realidad las sociedades tienen conflictos en forma permanente, hay tironeo permanente en la sociedad, el tema es cómo resolvemos esos conflictos y esas posiciones diferentes. A mí me da la impresión de que el gobierno tomó una decisión que es la correcta, que es el plan Argentina Trabaja debe ser manejado por los estamentos locales que tienen la representación más genuina de la sociedad, que son los intendentes municipales. Y aquellos hombres y mujeres que en realidad cumplen con las condiciones de acceder al plan Argentina Trabaja deben concurrir al municipio. Pero justamente, Ministro, esta es la principal denuncia que están haciendo, no solamente sectores sociales, sino también incluso sectores políticos, aquellas intendencias que no están tan alineadas al gobierno, por ejemplo, un caso puntual es la ciudad de La Plata, no tiene el gobierno de este beneficio, y cruzando la avenida 122 que establece el encenado... Pero no es así, mire, es así, Bruera, digamos, es un intendente que ha sido... No, no, pero está bien, uno puede ser opositor a un gobierno, puede pensar diferente, eso no es motivo para que en realidad uno lleve adelante la política de discriminación, porque finalmente las necesidades de los desocupados de La Plata son igual que la de Esberizo, que la de Ensenada, me parece que hay... Pero en La Plata no hay planes siempre... Pero sí que hay planes, sí, ya hay cooperativas funcionando, no es así, hay planes en La Plata, hay planes en Berizo, hay planes en Ensenada, hay planes en La Matanza, hay en Quilmes, de ninguna manera es así. Me parece que lo que tiene que haber, precisamente a este tipo de reclamos, debe haber un reclamo mucho más civilizado, no me parece que realmente tengan que cortar, como bien señalaba usted, la avenida 9 de Julio para hacer un reclamo de este tipo. El delito se muestra como ausente ahí, porque... No, no, no es ausente, pero nosotros... Desalojarlos, desalojarlos, es un delito... Lo que pasa es que no es... Uno no pide represión, ¿no? El tema es cómo resuelve uno un conflicto social, a través de la violencia, finalmente termina generando violencia, entonces nosotros preferimos bancarnos un determinado malestar que se genera con la sociedad, y generalmente va contra el gobierno. Sí, siempre. Pero siempre resguardando la integridad física de las personas que finalmente reclaman. ¿De acuerdo si usted lo que pasó en la Argentina con el reclamo que terminó con la muerte de Costec y Zatillán, terminó con un gobierno? Entonces vamos a ir saliendo lentamente, y se necesita paciencia, se necesita inteligencia, sabiduría, y comprender finalmente que hay problemas todavía en la Argentina, y bueno, esos problemas deben causarse en forma responsable. Ahora, ¿usted no está, por ejemplo, la oposición que está jugando un rol demasiado fuerte, como por ejemplo que Elisa Carrillo diga que elegir los líderes opositores que no vayan a la Asamblea Legislativa, que no concurran? A ver, a mí me parece que, por un lado, la oposición, en general, creo que está asumiendo un rol que es que es equivocado. Me da la impresión a mí que el 28 de junio la sociedad les hacía un otro rol, de mayor responsabilidad, de acompañar al gobierno en aquellas cosas que están bien y señalar a aquellas que están mal, ser responsable finalmente del futuro de este gobierno, y no intentar que este gobierno fracase. Cuando este gobierno fracasa, no fracasa, un gobierno fracasa el país. Y las declaraciones de Carrión nos tienen acostumbradas, son de una enorme irresponsabilidad. Una irresponsabilidad absoluta, digamos, decir que no van a ir a la Asamblea Legislativa, que tal vez sea el acto institucional más importante que tenga la República, que es el inicio de la Asamblea Subordinaria, donde la Presidenta habla de aquellas cosas que se realizaron durante el año 2009 y plantea cuáles son los ejes estratégicos y de trabajo para el año 2010. Bien, que no vayan porque en realidad hay un planteo de discusión de la asignación de comisiones en el Senado, por lo pronto me parece de una irresponsabilidad realmente mayúscula. Sinceramente se lo digo, me parece que la oposición debe ser una oposición seria, que sepamos lo que piensan. A nosotros nos cuesta mucho saber qué es lo que piensa la oposición. Es decir, la oposición se opone al Fondo del Bicentenario. ¿Qué es el Fondo del Bicentenario? La Presidenta dice, bueno, hemos acumulado 48.600 millones de dólares de reserva, con un enorme esfuerzo. Nosotros partimos de 8.000 millones de dólares de reserva. Estamos en una política de desendeudamiento, como uno de los ejes fundamentales del desarrollo de la macroeconomía argentina. Queremos desendeudarnos. De hecho, la relación, si de deuda, Producto Bruto Interno de la Argentina, era 140% en el año 2003. En el año 2009 es 40%. Es decir, la relación de deuda con respecto a la producción de bienes y servicios que produce la Argentina. Entonces, queremos seguir con ese proceso de desendeudamiento. Entonces decimos, tomemos parte de esa reserva que hoy nos están pagando el 0,2%, y paguemos deuda que vence este año al 15% en dólar. No es más ni menos que esto. Igual el Fondo del Bicentenario, en principio, es para garantizar el pago. No es que puntualmente se va a utilizar para pagar. Para garantizar el pago, pero si es necesario lo vamos a utilizar. Como hemos utilizado las reservas para el pago del Fondo Monetario Internacional, y sin embargo, en aquella oportunidad, usted recordará, fue en el año 2006, también se decía que, bueno, no íbamos a recuperar las reservas, que íbamos a tener problemas. Pagamos 9.860 millones de dólares, nos independizamos de aquella receta que imponía el Fondo a la Política No Económica Argentina, y hoy, a tres años vista, tenemos 48.600 millones de dólares. Ahora, queremos saber cuál es la propuesta. Si es que estamos discutiendo el Fondo, o en realidad discutimos la forma para no discutir el Fondo, si es un DNU, si es una ley, discutamos cuál es el instrumento. Lo que pasa es que el australio de la oposición, este país es tan loco, que el vicepresidente es opositor, y es la cabeza de la oposición. Sí, lo que es más loco que ir a hacerse de aparecer esta actitud como una actitud que contribuye al fortalecimiento de las instituciones. Por acá hay un discurso instalado por grupos económicos poderosos, que maneja el medio de comunicación y parte de la opinión pública, y distorsiona la realidad. La posición que ha tenido Cobo con respecto a la responsabilidad que le asigna, no la presidenta, la constitución nacional ha sido realmente lamentable. Es decir, cuando nosotros decidimos que Julio Cobo acompañe a Cristina Fernández de Kirchner... Pero también era loco, no era un radical, pero no era loco, era... Nosotros soñábamos, y seguimos soñando, en la necesidad de que este país, que está llevando adelante un proceso de transformación muy importante, que tal vez se lo valore con el paso del tiempo. Es como me dice la presidenta, a mí no importa cómo me reconozcan ahora, me importa cómo me va a reconocer la historia. Me dijo hace muy poco en un viaje que hicimos a La Pampa. Entonces digo, la idea de incorporar a Julio Cobo era la idea de que entender que un proceso de transformación necesitaba una base de sustentación mucho más amplia que la del peronismo en sí mismo. Por eso nos abrimos a otras fuerzas políticas. Ahora, cuando decidimos que Cobo va a hacer la fórmula era porque Cobo adhería a ese proyecto. A poco de andar, es decir, votó en contra de las decisiones de la presidenta. Había participado de tres actos en el Salón Blanco, adhiriendo a aquella famosa discusión sobre el tema de las retenciones. Y hoy aparece como jefe de la oposición. Realmente es preocupante. Como probable candidato por la oposición contra el candidato del Frente Paradiso. Exactamente. Yo creo que igualmente la evaluación final de esta lo debe hacer la sociedad con su conciencia. ¿Y esto no generó un mea culpa por parte del kirchnerismo respecto de por qué se eligió a Julio Cobos y no haber elegido a Miguel Saiz o algún otro de los gobernadores radicales que también más o menos estaban en la misma línea? Seguramente no, no, si tendríamos que volverlo a elegir no lo vamos a volver a elegir, seguramente.